Sintémonos un rato Ya no vale la pena seguir, ¿para qué? Si nos pasamos esquivando las miradas sin poder hablar Tan solo es una ola en la marea de la mar Y el viento nos acerca y nos separa por Juan Mejor será dejarlo pasar Quizá con intentarlo solo una vez más Logremos superar lo que más da Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Por eso yo te invito a conversar Ya no vale la pena guardar los secretos que por dentro llevamos Y que por fuera negamos Es hora de decirnos la verdad Ya no vale la pena el dolor ¿Para qué? Si nos juramos una misma casa para bien y para mal Tan solo es una ola en la marea de la mar Y el viento nos acerca y nos separa por Juan Mejor será dejarlo pasar Quizá con intentarlo solo una vez más Logremos superar lo que más da Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea Tan solo es la marea de la mar Gracias por ver el video